Ya estamos ejecutando lo que es la segunda etapa, o sea la construcción de camarines. Esto es algo que licitamos y la empresa Piveco ya está trabajando en esto. Después viene toda la parte de desagües cloacales, pluviales y todo lo que es piso de cemento alisado para tanto el sector de camarines como el salón central. Ya tenemos también el decreto del gobernador del Ministerio de Obras Públicas, donde la provincia nos da los 406.000 pesos para justamente lo que es la ejecución del piso de cemento alisado tanto de camarines como de sum. Si bien todavía no llegó el dinero, pero bueno, ya está el acto administrativo que eso es lo importante donde dice que la provincia entregará los fondos. Así que sí, ya está la arquitecta también preparando lo que es el próximo proyecto para lo que es iluminación y gas. La idea, bueno, es el año que viene, obviamente no sabemos en qué mes, pero bueno, ya el año que viene, aunque no esté terminado, de poder, digamos, comenzar a utilizarlo. Esto será un espacio, bueno, nosotros pasábamos recién, veíamos la sociedad española que está muy linda, pero vendrá a significar un espacio hasta desde las fiestas hasta para que los chicos lo utilicen haciendo actividades bajo techo. Sí, en realidad es pasar las actividades de la sala cultural aquí y bueno, también un espacio, si bien no va a ser muy grande, obviamente no es como el salón de la sociedad española, pero sí por ahí para tenerlo para los actos escolares, para alguna fiesta que quiera hacer las escuelas. Así que claro, porque es salón de usos múltiples y sala cultural. Es como que, bueno, las dos cosas, digamos, van a estar en el mismo espacio, ¿no?